te muestro yo tengo aquí trabajado igual con la misma cantidad de puntos te muestro para que puedas observar bien no hice aumentos tampoco hice disminuciones y en total tengo cuatro vueltas igual 1 2 3 y 4 tengo 5 abanicos porque el primer abanico es de la vuelta donde comenzamos a hacer las cadenas igual voy a pasar con punto deslizado a donde tengo la cadena aquí para hacer el último punto deslizado voy a hacer el cambio de tono hasta aquí voy a hacer la separación de las mangas tejo el abanico como lo he tejido como les mostré que se tejían con tres puntos altos una cadena y tres puntos altos paso y continúo tejiendo un punto alto por cada espacio son nueve puntos los que tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y paso y continúo tejiendo igual cada quien va a personalizar esta prenda así es que se lo va a medir a la persona que se lo vaya a realizar si estás haciendo una prenda para diferente talla cada quien entonces va a personalizar lo esto es un detalle que es muy importante tomar en cuenta porque va a variar me han escrito cuando hicimos la parte del cuello si lo pueden realizar con brisa eulali cristal realmente se puede realizar con todos los materiales solo va a cambiar el que el tamaño de la flor va a ser más pequeño o va a ser más grande hasta este punto he tejido te muestro 2 abanicos y aquí voy a tejer llevo 4 5 puntos y aquí a la mitad donde tengo los puntos altos voy a comenzar voy a pasar 1 2 3 4 5 6 cadenas y voy a pasar 1 2 3 4 5 6 cadenas y voy a pasar 1 2 3 4 5 6 cadenas 3 4 puntos y en el punto número 5 le realizó punto alto punto alto punto alto y así nos va a quedar entonces aquí en esta parte déjame mostrarte en esta parte vamos a tener estos abanicos que pasé 1 2 2 abanicos y 3 así es entonces vamos a dejarlo así de 3 abanicos y en la parte de adelante y en la parte de atrás le vamos a dejar 4 voy a tratar de acercarlo lo más posible para que se pueda apreciar mejor entonces aquí tengo ya 1 2 por eso estoy cambiando el tono pero lo estoy haciendo también para que ustedes puedan ver es el mismo punto arriba y abajo solo que en amarillo pues ustedes lo van a apreciar mejor para las divisiones ahora voy a tejerle los 4 abanicos que son para la parte de adelante ya tengo 1 2 3 y 4 abanicos y ya tejí también 5 puntos altos igual vuelvo a repetir el mismo proceso de de esta manga 6 cadenas paso 3 abanicos 1 2 3 y adelante de los abanicos voy a pasar 4 puntos 1 2 3 4 y en el punto número 5 es donde voy a realizarle los puntos altos que son 5 3 4 y 5 así ya tengo la segunda manga y ahora voy a terminar y ahora voy a terminar porque necesito 4 abanicos también en la parte de la espalda así es que voy a cerrar la vuelta te muestro ya terminé la vuelta aquí tengo los 4 abanicos de la espalda y los 4 abanicos de la parte de adelante aquí ya se han formado las mangas y voy a continuar tejiendo de la misma manera cada quien le puede hacer aumentos miren podemos por ejemplo hacer los aumentos aquí en esta parte donde están los puntos altos si alguien quiere ponerle más puntos o lo puede hacer aquí en vez de ponerle 3 puntos altos le puede poner 4 este es por ejemplo alguien que lo quiera hacer más grande 3 aquí ya tengo 4 y aquí en el número 5 podemos hacer los aumentos así si alguien lo quiere hacer más grande pero este no es mi caso así es que voy a continuar estoy debajo de la sisa he tejido 4 puntos altos y en este último punto voy a tejer 2 1 2 voy a pasarme tengo 1 2 3 4 5 6 bueno pues entonces paso 1 2 y en el número 3 hago 3 puntos altos 1 2 y 3 una cadena paso al siguiente a la siguiente cadena y tejo aquí 3 puntos altos 1 2 2 y 3 y 3 así y me paso al siguiente punto y ahí tejo dos puntos altos 1 mismo espacio 2 y continúo con un punto alto por cada espacio si te das cuenta aquí estoy haciendo el aumento en vez de tener 5 puntos ahora tengo 6 y del otro lado lo mismo entonces aquí yo voy a hacer los aumentos en la siguiente vuelta voy a volver a aumentar aquí para obtener un motivo entonces continuó ya de manera normal 3 puntos altos una cadena 3 puntos altos y el resto no se le va a hacer aumento voy a hacer el mismo proceso debajo de la manga 2 puntos altos y el resto no se le va a hacer aumento hago 3 hago 3 puntos altos una cadena paso a la siguiente cadena para hacer 3 puntos altos paso al siguiente punto donde voy a tejer 2 puntos altos para hacer los aumentos y continúo con un punto por cada punto alto voy a terminar esta vuelta y voy a comenzar la siguiente y me voy a detener justo debajo de la sisa para mostrarles cómo vamos a hacer el siguiente aumento y decirles cómo vamos a realizar los otros por si alguien tiene alguna duda ya estoy tejiendo debajo de la sisa un punto alto por cada espacio y aquí en mi último punto ahí voy a colocar 2 puntos altos 1 2 y ahora en esta vuelta tengo 1 2 3 4 5 6 7 me van a hacer falta dos vueltas donde yo voy a aumentar aquí para tener un total de 9 puntos de un lado y 9 puntos del otro lado aquí en la parte de el abanico este lo voy a tejer igual este voy a continuar tejiendo lo como corresponde no le voy a hacer aumentos ni disminuciones y lo mismo voy a hacer debajo de la siguiente sisa aumentándole la misma cantidad de puntos primer punto tejo dos puntos altos en el mismo espacio y continúo con punto alto te muestro ya alcancé los 9 puntos que necesito 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 en esta vuelta yo ya no le hice aumento porque en la vuelta pasada tengo ya los 9 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 entonces ya para esta como ya no le tejí los aumentos te voy a mostrar cuánto es lo que ha quedado o como ha quedado en esta parte o en este punto te muestro así es como ha quedado así es como ha quedado ligeramente más amplio en esta parte pero yo así le voy a dejar así voy a dejarle yo y así es esta es la parte de adelante así es como nos va a lucir te muestro cómo ha quedado te muestro cómo ha quedado de aquí de este punto hacia abajo yo he dejado 23 vueltas contando con las primeras vueltas que le realicé serían 24 25 26 27 28 vueltas en total y vamos a ver cómo vamos a hacerle la parte final el borde en este punto déjame comentarte que en total si no le hiciste ningún aumento te tienen que quedar 160 puntos alrededor si estás haciendo la misma talla que yo vamos a contar cuántos son los puntos que tenemos porque el siguiente punto que vamos a hacer es múltiplo de 6 en mi caso me van a hacer falta dos puntos esos dos puntos que me hacen falta los voy a desaparecer en estos puntos de los lados de un lado y de otro para hacer un aumento de un motivo subo una cadena en este primer punto realizó punto bajo siguiente punto punto alto doble lazada y en el que sigue punto doble 5 cadenas y en esta primera cadena que hice voy a hacer un punto deslizado y en esta misma cadena de mi punto deslizado voy a hacer las siguientes dos uniones 5 cadenas y en el punto deslizado que hice en la primera vez 5 cadenas ahí hago punto deslizado 5 cadenas y en este primer punto deslizado que realicé hago el siguiente punto deslizado para que me quede bien formada esta este piquito 5 cadenas voy a pasarme al siguiente punto voy a contar aquí tenemos una cadena a la mitad la cuento 1 2 3 y en el espacio número 4 repito punto bajo siguiente punto alto siguiente punto doble 5 cadenas y en esta primera cadena hacemos las siguientes dos uniones 5 cadenas y en mi primer cadena donde hice el primer punto deslizado vuelvo a hacer el punto deslizado 5 cadenas y repito punto deslizado y aquí se forman quedan muy bonitos estos piquitos cuando se hacen de esta manera 5 cadenas paso 3 espacios 1 2 3 y en el espacio número 4 hago punto bajo para repetir 5 cadenas punto deslizado 5 cadenas punto deslizado 5 cadenas y punto deslizado 5 cadenas y punto deslizado paso 1 2 3 y en el punto número 4 vuelvo a repetir punto bajo siguiente espacio punto alto siguiente espacio punto doble bueno pues yo voy a tejer hasta este motivo hasta aquí que está debajo de la sisa es el abanico que queda aquí debajo de la sisa y es donde yo voy a tomar un punto para que me queden exactos los puntos y no me queden con una me vayan a quedar cuatro puntos libres entonces prefiero aumentarle dos así es que de esta manera lo vas a realizar si tienes el mismo caso que yo que te haga falta un punto punto ya llegué hasta esta parte donde está debajo de la sisa voy a hacer cinco cadenas punto y en vez de pasar tres espacios solo voy a pasar dos 1 2 y en el número 3 hago punto bajo punto alto y punto doble entonces aquí estoy pasando solo dos tengo haciendo la cuenta me sobran cuatro puntos entonces si el múltiplo es de seis yo prefiero agregar dos puntos que en este caso estoy agregando ya un punto porque solamente pasa el punto de la sisa y el múltiplo es de seis y así agregaría un motivo más del otro lado voy a hacer el mismo proceso porque son cuatro puntos los que tengo y necesito dos entonces debajo de la manga voy a hacer el mismo proceso que aquí pasar solo dos puntos y ya comenzar con el siguiente motivo si tú tienes un detalle como el mío que no te ha cuadrado a múltiplo de seis debes de realizar este mismo proceso distribuido uniformemente en el contorno de tu blusa en mi caso solo son dos puntos por eso lo estoy haciendo debajo de la de la sisa pero si tu caso son dos o más entonces hay que distribuir los de manera uniforme voy a continuar toda la vuelta tejiendo ya de la misma manera a excepción del siguiente punto que debo de agregar para finalizar tengo 1 2 3 y aquí en este espacio hago un punto deslizado y ahora sí ya puedo retirar y de esta manera voy a mostrarte cómo nos ha quedado estos bordes y con esto yo finalizo mi prenda yo con esto me despido como siempre esperando que haya sido de tu agrado si te gustó comparte en tus redes sociales no olvides suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita de la campanita de notificaciones para recibir una notificación cada vez que yo tenga algún proyecto para compartir contigo también apóyame dejándome una manita arriba y tu comentario aquí abajo de que te ha parecido este proyecto nos vemos hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima